Hola, ¿con qué número salió la grande? ¿Qué lotería compró? No compré nada, yo juego gratis. Pagué puntualmente la cuota de mi Grundig y después de pagar la segunda, cada fin de mes, entro en el sorteo de dos autos y diez premios grandes Aurora Grundig. En Ahora Grande Aurora Grundig, usted cumplir, usted ganar.